¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a este nuevo canal, yo soy Johnny G. ¿Qué pasa gente? Pues bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a volver por un tiempo en el pasado, ¿vale? Para estas personas que conocen el Counter-Strike 1.6, pues de ahí podemos decir que empezó todo. He entrado en un servidor de Rumanía, que consiste en... Bueno, es como el otro vídeo de Battlefield que subí, que es un juego de armas. Pero la parte más divertida es que me he puesto un hack que te dispara directamente a la cabeza. Y es la hostia, tío. O sea, los mato a todos. Todos son míos. No, 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 no mueras. No mueras. No mueras. Viciada, viciada a fondo. O sea, los mato a todos, tío. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa ahí, tío? Ok. Vale, este también, este también. Este también. Este también. Todos, todos muertos, todos. LOL, LOL. Vale. ¡Oh, Franco en la cabeza! Mierda. Vale. Grenada. LOL. Estamos en el penúltimo nivel. Es el penúltimo ya. Oh. Vale. Venga, grenada para mi papi. Grenada. Oh, lo mato. No lo mato. Vamos, tío. Tengo que matar a alguien con la grenada. ¡Bah! Ahí está. Oh, oh. Fuck. Vale, tengo que dar... Ahora tengo que dar cuchillo. Vamos en la piscina. Hostia, aquí hay unos cuantos, eh. Este, que este quiere pelear. ¡Oh! Ganamos. Ganamos. Basile is the winner. Basile. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner Johnny T. Johnny T. Vale. Ahí empezamos. Where is the people? Oh, amigo. Amigo. Amigo tú también. Vale, nivel 2 ya. Vale, o sea, esto, como pueden ver, no es como el Battlefield. O sea, aquí sí que es fácil. ¿Qué cojones? Vale, 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 vale. Hola, 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 cuchillo, cuchillo. No, no me ha dejado. Mal parido, mal parido, hijo de puta. Guay, mal parido, mal parido, mal parido. Cabezazo, cabezazo. Uy, casi me meten cuchillo ahí. Casi me meten un puto cuchillo. Alguien que ya va a nivel 7, no puede ser. No puedo permitir esto, no puedo permitir esto, no puedo permitir esto. Vale. Vale, estoy igual que el, 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 no, lleva nivel 8. No le voy a permitir, no le voy a permitir que me gane. No, o sea, es imposible que me gane. Vale, 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 nivel 9, nivel, uff, ya me estaba pasando, es que estoy muy concentrado, o sea. Os voy a matar a todos, os voy a matar a todos, os voy a matar a todos, os voy a matar a todos. Me estoy pasando, ya me estoy pasando. Nivel 18, no, 17. What the hell, what the hell. ¿Francazo en la cabeza? No. Ya verás. Míralo como se fue. Hostia, ya, ya voy al último nivel. Ya voy al último nivel, vale. Cuchillazo del bueno. Cuchillazo, cuchillazo, cuchillazo. Oh. Yo ni de puto amo, he's the winner, bitches. Estoy dominándolo todo aquí. Venga, una más y ya está, para que les quede claro quién soy yo. What the hell, what the hell. What the fuck am I doing? Oh. Oh. No, no. In the head, bitch. In the... Hijo de puta, me metió ahí la cuchilla en toda la espalda. Esto va... Y esto pasa por meterme la cuchilla, ¿ves? Que te vas de cabezas para atrás. O sea, hay administrador en el servidor y aún estoy aquí. Yo flipo, eh. O sea. ¿Cómo puede haber administrador y que no me hayan baneado aún? Es flipante, tío. Putos romanos. Putos romanos. What the hell, what the hell. Es que es una mierda cuando te caes. Porque tienes que volver a subir y da mucho palo. A mucho palo. Los mato a todos, los mato a todos. What the fuck. No. Nivel 5. Nivel 5, nivel 5. Nivel 5. What the fuck. Vale, he muerto. Este juego... Lo juego desde el 2008. O sea, es juego de la infancia, tío. Le tengo un cariño especial. Ya está. Todos son míos. Todos los mato. Los mato a todos. Los mato a todos. Casi. Cuando tenga la granada, ya verán. O sea, cuando tenga la granada. Cuando la vaya a tirar ahí en la base y todos estén ahí. Es que me voy a elevar 4 de golpe, tío. ¿Qué ibas, eh? Ahí intentando el cuchillo del año. Que no, que no, que no. Pesaos, pesaos. Pesaos. No. No. O sea, me voy a vengar. Me voy a vengar. Let's kill these bitches. No, ¿qué intentabas? ¿Qué intentan? O sea, cuando yo estoy aquí, no intentan cosas. Porque no pueden. Soy invincible. Soy invincible. LOL. 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 Estoy aquí como soltando los nervios del Battlefield. Los nervios del Battlefield los estoy soltando en el Counter Strike 1.6. Wow. Oh. 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 Me encanta este juego, tío. Lo voy a jugar toda la vida. Bueno, volvemos a probarlo. A ver si hay suerte. Mierda. Ahora sí, ahora sí. Les juro que sí. LOL. Cuatro. Cuatro, tío. Cuatro. Les he dicho, eh. Cuatro de golpe con la... Con la puta granada. Cuatro, tío. Atención, noticias de última hora. Hay un nuevo profeta en la población española. Cuando la vaya a tirar ahí en la base y todos estén ahí, es que me voy a elevar cuatro de golpe, tío. Les juro que sí. Cuatro. Imagínense esto en la vida real. Cuatro, tío. Oh, casi. Venga, venga, que falta uno con el cuchillo y ya está, tío. Chonite puto amo, chonite puto amo, puto amo. Bueno, si te ha gustado este vídeo y quieres que vuelva a hacer alguna cosa así, no olvides darle un like. Suscríbete para estar al tanto de todos, todos los vídeos que voy a subir. Activa las notificaciones, no seas perro, eh, no seas perro. Gracias por los 200 subs que ya llevamos y nos vemos en el próximo. Avisarles que me voy a comprar una GoPro, ¿vale? Hasta la próxima. Avisarles que me voy a comprar un poco de juego de armas.